Derivado de los lamentables acontecimientos ocurridos la madrugada del pasado jueves 13 del mes en curso en la comunidad de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca, en donde perdieron la vida 11 personas, 7 mujeres y 4 hombres, entre ellos dos menores de edad por heridas provocadas por armas blancas. En conferencia de prensa, el procurador del Estado, Javier Lara Salinas, mencionó que se presume de un ajuste de cuentas, ya que los indicios infieren que el grupo ejecutor se presentó en el domicilio de los ahora obsesos Rubén C.B. y su esposa Cintia A.K. para lograr su cometido privándolos de su vida. Derivado de que existe una serie de información sobre antecedentes delictivos de Rubén en el Estado de México, se ha establecido una coordinación estrecha con la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a efecto de poder hondar con eficacia en la investigación correspondiente, ya que se utilizó nuestra entidad únicamente para pernotar. Cabe mencionar que cuatro menores sobrevivieron al ataque, por lo que fueron resguardados por familiares.